En una galaxia muy, muy lejana, dos grandes poderes se han encontrado. Mourinho ha estado desde pequeño de lado oscuro y por lo tanto para él, la paz es una mentira. Solo existe la pasión. A través de la pasión se hace fuerte. A través de la fuerza gana poder. Y el poder lo conduce a la victoria. Enfrente está el maestro Guardiola. Contrario a Mourinho, para Pep, no existe la emoción, solo la paz. No existe la ignorancia, solo existe el conocimiento. No existe la pasión, solo la serenidad. Y no existe la derrota, sino la fuerza. Cada uno tiene un aprendiz con el cual buscan conseguir sus objetivos. Mourinho tiene a Cristiano Ronaldo, quien es poderoso, arrogante y vanidoso. Además, se deja apoderar por su ira. Pep tiene a Leo Messi. Él es el elegido, reconstructor del orden. Esta vez se han enfrentado y aún no podemos decir cuál es el mejor. Pero esto solo es el principio. Habrá tres encuentros más y al final veremos quién gobernará la galaxia. Johan Hernández, Azteca Deportes.